Ah, otro día normal en Minecraft. ¡Uy, diamante! Muy bien, perfecto. ¡No, espérate, Creeper, no me mates! ¿What? ¿Me acabas de dar un tótem? ¿Qué es lo que quieres, hermano? Quiero ser tu amigo. ¿Quieres que seamos amigos tú y yo? ¿Por qué, hermano? No tengo amigos. Bien, entra. Pues como puedes ver, es un poco humilde mi casa, pero podemos ser amigos si quieres. Ah, ¿quieres vivir conmigo, hermano? ¡Oh! Ten cuidado, hermano, casi me matas. Mira, hermano, un ajolote. ¿Cómo le ponemos? Pedro. ¡Bienvenidos a Tabolipo, viejo! Hermano, ten cuidado, ¿ok? No te muevas para nada. ¡Por mí, hermano! ¡Corre, Creeper! ¡Corre! ¡Que no te atras, hermano! ¡Creeper! ¡Creeper! ¿Dónde estás, hermano? ¿What? Cuida a Pedro por mí. ¡Creeper! ¡Creeper!